Por la denuncia de robos de motores presentadas en el Magdalena Medio, la Armada Nacional desde el pasado jueves realiza campañas de documentación de los motores. La Armada Nacional en su campaña de exigir la documentación de los motores sobre el río Magdalena decomisa tres motores en el sector de Barranquita, exigiéndole a esta comunidad que deben transportar su documentación al día con el fin de poder neutralizar los robos de los motores que se vienen presentando sobre el río Magdalena. En el sector de Barranquita Galán se encautaron tres motores por no tener la documentación requerida, ya sea de importación o tarjeta de propiedad del motor. El uniformado asegura que estas campañas se seguirán realizando con el fin de neutralizar el robo de motores en el río Magdalena.